tú dices el caso mexicano por ejemplo méxico en la segunda economía de la región y mira cómo ganaron en los otros lados no hay democracia en américa latina y el mundo ve para otro lado europa ve para otro lado eeuu ve para américa latina pero para apoyar estas rupturas democráticas o sea cómo ganó bolsonaro en brasil si lula estaba libre el presidente era lula lo tuvieron que ilegalmente meter una cárcel y el juez que lo metió en la cárcel después se convirtió en ministro bolsonaro mira en ecuador cómo captaron el poder con una traición en bolivia se ganó le era un golpe de estado a evo morales y donde no pudieron romper la democracia le ganó nuevamente el progresismo esa es la realidad o sea yo creo que estamos en un escenario distinto a los 90 donde nos decían la única alternativa el consenso de washington el neoliberalismo ahora la gente tiene cómo comparar puedes engañar seis meses un año a la gente pero no dos años tres años cuatro años y se dan cuenta que antes vivíamos mejor y por eso nosotros somos la primera fuerza electoral podemos ganar las elecciones y por eso tratan de impedirlo fuera del juego democrático yo creo que la situación américa latina más se parece a los años 70 cuando se les escapaba las manos la democracia por el miedo al comunismo y vinieron las botas militares rompieron la democracia el orden constitucional y empezaron a perseguir a todo lo que la izquierda desaparecidos torturados bueno saben que eso sería imposible en américa latina del siglo 21 entonces se utilizan métodos más sutiles pero tal vez más eficaces que es matar no a la persona pero sí su reputación el hinchamiento mediático utilizando su principal instrumento el principal instrumento de ruptura democrática de manipulación de la gente de las masas en américa latina se llama medios de comunicación estoy utilizando los medios de comunicación y luego el poder judicial tratan de aniquilar de anular a los dirigentes de izquierda eso lo que se llama loafer judicialización de la política o sea ya no hay la ruptura del orden constitucional abierta si hay solapadas el cuadro tiene por lo menos cinco rupturas constitucionales ya no hay los asesinatos de físico de personas si los asesinatos de reputación y con los medios de comunicación y unos jueces temerosos sometidos o amenazados ya bueno tratan de aniquilar a los opositores políticos mira después de la tragedia ese progresismo va a salir fortalecido porque el tiempo nos dio la razón en lo que te contaba el debilitamiento del sistema de salud era aplaudido por los medios de comunicación por el fondo monetario reducción del gasto público votando 12.000 servidores de salud enfermeros médicos administrativos etcétera nosotros vamos los populistas aumentamos el gasto público para hacer los hospitales que en estos momentos están salvando la vida en guayaquil solamente hicimos tres mega hospitales cada uno de 500 camas que son la base del sistema en estos momentos para atender a las víctimas del coronavirus entonces el tiempo nos ha dado la razón pese a lo doloroso el momento creo que esto va a reivindicar mucho el progresismo pero también vamos a reivindicar esa integración si tenemos un problema regional de hecho mundial ojalá hubiéramos podido dar respuestas mundiales falta una gobernanza también a nivel mundial y una de las lecciones aprendidas pero cómo hubiéramos cómo hubiera servido tener esa coordinación esa acción colectiva a nivel regional como pasó en el 2009 una sur tenía el consejo de salud y el instituto de salud de ese consejo de salud de una sur estaba en río janeiro apenas llegó la epidemia de gripe porcina se reunieron los ministros de salud sudamericanos en río janeiro y establecieron una estrategia regional muy exitosa cuánta falta nos hace una sur este momento entonces esto le demuestra a nuestros pueblos la canallada de estos líderes retrógrados porque la integración va más allá de izquierda derecha que sólo por fundamentalismo y por odio y por servilismo complacer a los estados unidos destruyeron una sur creo que muchas de esas cosas se van a retomar creo que dentro de esta tragedia las ideas progresistas las fuerzas progresistas es doloroso lo más importante salvar vidas esto es accesorio pero saldrán fortalecidas para que nunca más la salud vuelva a ser una mercancía para que nunca más se debiliten las capacidades del estado que debilitarnos como sociedad el estado de la representación institucionalizar nuestra sociedad por medio de esa representación esa sociedad realiza su acción colectiva para que nunca más se atente contra la integración sudamericana y latinoamericana bueno obviamente la victoria dando fue un viento esperanzador para toda la región lo que te decía no te decía bueno y méxico también llegó el progresismo méxico es la segunda economía después de de brasil entonces muy importante además los últimos 40 años está en manos de la más recalcitrante derecha tan sólo como un patio trasero perdóname no quiero ser ofensivo no son los mexicanos fueron sus ciertos gobernantes entrevistas no de los estados unidos entonces por fin vuelve la dignidad la búsqueda de justicia social políticas alternativas y creo que eso en am lo ha sido muy exitoso aunque los problemas son inmensos porque no son los problemas económicos institucionales problemas de violencia problemas de corrupción muchas cosas me preocupa la pandemia porque méxico va a ser de acuerdo a las estimaciones con ecuador de los países más golpeados de toda américa latina y por más que hay un buen presidente un buen gobierno cuando la gente ve que hay una crisis se calcula que méxico va a decrecer 6 por ciento que ecuador va a decrecer 6.5 por ciento yo creo que ecuador va a decrecer más pero un 6 por ciento es muy grande 6 por ciento total si el incremento de la población es 2 por ciento está creciendo 8 decreciendo 8 por ciento el ingreso por habitante además que eso no se reparte igualitariamente puede ser que ciertos sectores hasta ganen porque están acostumbrados con sus maniobras a ganar hasta las peores crisis y otros sectores pierdan mucho más que ese 8 por ciento el ingreso que por más que tú quieras un presidente un gobierno dice no ya basta porque yo necesito que mi familia viva bien más la confusión que te crean los medios de comunicación que van a decir que todo es culpa del gobierno que todo es culpa de las políticas populistas de AMLO yo no veo un escenario fácil deben estar muy atentos con respecto a que ellos informar una y otra vez a la población de lo que está pasando pero de todos modos creo que los próximos meses el mediano plazo va a ser muy duro para el gobierno de AMLO